Bueno, ya se ha definido la fecha, va a ser el día 16 de noviembre de este año y seguramente será en el Estadio Olímpico. Esperamos la presencia del Cardenal Bechú, que es el prefecto de la Congregación de los Santos y será quien presida esta ceremonia. ¿Cuál es la trascendencia para la comunidad católica, pero también de toda la provincia de Chimborazo? Bueno, es una alegría para todo el país, diría yo, ¿no? Es un nuevo beato que va a tener el Ecuador y es un nuevo modelo, también una nueva persona a quien imitar sus valores de testimonio de su fe.